La Asociación Cultural Ecuatoriana por los Derechos de la Igualdad en Cataluña, Andrés Recalde Acelicar, realizó en el Centro Cívico La Bovila una charla-taller contra la violencia de género en su segunda edición. Se trató básicamente de un encuentro orientado a examinar las consecuencias de la violencia contra la mujer. Sobre todo desconocemos cuáles son los mecanismos de ayuda, el soporte psicológico, jurídico que existe para tratar de paliar este mal, esta larga social que muchos catalogan como la enfermedad del cielo. El día 25 de noviembre celebramos el Día Internacional contra la Lucha de la Violencia de Género y es por ello que ACDCAR, muy comprometido con los temas sociales y culturales, no podía pasar por alto esta ocasión y les ha preparado esta conferencia titulada Una Reflexión contra la Violencia de Género, donde abordaremos esta temática desde el punto de vista social, cultural, psicológico y jurídico. Mi nombre es Yalia Hernández, voy a ser de moderadora, pero vamos a llamar a la señora Sonia Payo, presidenta de ACDCAR, para que les dé las palabras de Gimenta. Gracias a ustedes por acudir a la segunda jornada del taller dinámico contra la violencia de género, con el enfoque psicológico, jurídico y sociocultural. Compartiendo con el tiempo entre el senador conjunto a los expositores, reconocemos, a reconocer un poco más esta gran problemática, cuyo principal objetivo de este taller es unir fuerzas, sensibilizarlos, socializarlos para prevenir de nuestras madres, hermanas e hijas, evitar a nuestras madres que mueran por manos del maltratador. Vamos a poner este círculo donde se encuentra, tenemos que crear una sociedad libre de igualdad, libre de la violencia de género. ¿Cómo hacerlo? Que las futuras generaciones tengan otras mentalidades. Esperando que sea logrado de ustedes esta gran problemática. Muchísimas gracias. Hermanos, solamente decirte que es uno de los procesos más importantes a nivel humanitario tratar de erradicar de una vez por todas este grave maligno actitud, comportamiento por parte de hombres que arremeten sin piedad a dañar a la mujer. Esencia vital que hace posible que la vida continúe. Para nosotros los que somos luchadores, activistas en pro de los derechos, no solamente de los maltratos hacia los niños, hacia las mujeres, sino también hacia los hombres, que también está aumentando ese género. Pedirles tanto a CEDICAR, organizaciones que luchan por estas causas, que sigan abogando por este tipo de talleres, por este tipo de conferencias, porque solamente tratando de darles orientación a las personas que sufren acosos de todas las índoles, maltrato físico, psicológico, ideológico, pues es denunciándoles. Y estos organismos, tanto como a CEDICAR y otros tantos, pues ayudan a que la gente se encuentre que no está sola. Las mujeres deben denunciarlas, deben ahora señalar, indicar al maltratador. Porque ya sabemos que las mujeres son las maltratadas, ahora se encuentran en el proceso de denunciarlos. No va a ser bajo ningún concepto porque no están solas. Érico, interesante encuentro, ¿no? De la mujer donde se analiza el tema, este tema pues que ha sido noticia, el tema de la agresión, el tema del respeto a la mujer. Sí, realmente estamos todos muy congratulados con la asociación a CEDICAR porque ha celebrado durante varios años esta jornada para concienciar a las personas sobre la importancia que es luchar contra la violencia de género. En realidad encontramos que desde una perspectiva amplia, jurídica, antropológica, psicológica, se habla sobre las consecuencias que puede tener no solo para la mujer sino para toda la sociedad, el hecho de que se produzca una agresión. Agrediendo a una mujer nos agreden a todas y a todos. Con lo cual nos congratulamos una vez más esta iniciativa que viene de una asociación que es pionera en luchar contra las causas injustas. Desde muy temprano y pese a las fuertes lluvias del fin de semana, muchos llegaron a participar en la charla taller bajo el título, una reflexión contra la violencia de género y organizado por CEDICARRA. Este ha sido un reportaje del Esther Burtón para el periódico latino y la Asociación Latina de Radio y Televisión. Gracias por ver el video.